Trollencio 911 Hace dos días exactos, mentira que fue ayer XD, estaba navegando por Youtube, cuando de repente me crucé con este video en particular, la verdad es que logró llamarme la atención la forma como el usuario conseguía demostrar que es posible atravesar el mapa del GTA V con un solo salto, tanto fue así, que me hice una de las preguntas más importantes y necesarias de la vida. Y si copio la idea del usuario y hago lo mismo pero en el GTA San Andreas, jojo, Trollencio eres un diablillo, jajaja ya, en serio, como vi que nadie más había realizado esto en GTA San Andreas, pues me vi en la tarea de levantarme de mi cama a las 2 de la mañana, y comenzar a hacer las respectivas pruebas para así lograr conseguir el salto. En este video les mostraré el proceso, y paso por paso, como fue que conseguí atravesar todo el mapa del GTA San Andreas de un solo cochino salto de mierda. A simple vista parece algo fácil, pero les aseguro por mi cola que no lo fue, tuve que hacer algunas modificaciones y arreglos para conseguirlo, pero vale, ustedes ya lo verán en el video, así que, sin nada más introductorio que decir, comenzamos. Bueno flacos, todo buen salto necesita una buena rampa, y no una cualquiera, necesitamos una rampa lo suficientemente grande como para que nos pueda ayudar a atravesar todo el pinche mapa del juego, entonces, para esta ocasión me he decidido venir a la otra punta o extremo del mapa del GTA San Andreas, en específico, en estas costas que tenemos aquí cerca al monte Chilea. Vale, una vez aquí, comenzaré con el proceso de construcción a lo formite papá, para eso usaremos el mod JOM, el cual nos permite poner objetos y maricadas en el puto juego de mierda, pues vale, primero vamos a necesitar una plataforma de apoyo para poder subirnos a la rampa, así que voy a poner una mierda de estas pero acostaditas bebé. Vale, ya la tenemos, parece que aquí a esta distancia estará bien, pues ahora, vamos a poner otras 6 plataformas pendejas de estas por acá, para darle mayor apertura a la rampa de salto. Bueno, ya con eso parece ser suficiente. Como pueden ver, estamos posicionados en toda la esquina del mapa, y nuestra misión será atravesarlo todo, absolutamente todo, con un solo salto en vehículo. Un experimento demasiado interesante, pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar a construir la rampa. Al comienzo el proceso de construcción de la rampa me pareció demasiado engorroso, ya que tenía que tener mucho cuidado con los detalles, me explico, no dejar sumisiones, o espacios largos de una rampa a otra, ya que si hacía eso la rampa podría quedar con baches, y eso podría no solo hacernos perder velocidad a la hora de realizar el reto, sino también, nos joderá la maldita existencia. Y vale, luego de un buen par de minutos, finalmente he terminado la rampa de los chinos que usaremos para atravesar todo el mapa del GTA San Andreas. Estas si son rampas de verdad, no como las que tengo en el jardín de niños. Ha quedado bien rica verdad, pero esperen, no se me pongan cómodos, que ahora debemos buscar un coche de prueba para realizar el gran salto demencial Papu. En este caso, vamos a buscar un coche que tenga la suficiente aceleración y potencia para dar un gran salto, así que entre todos los buenos coches que tenemos dentro del GTA San Andreas, decidí escoger el turismo para esta super prueba TT. El turismo es uno de los coches más exóticos y veloces del GTA San Andreas, su velocidad punta llega a alcanzar casi los 240 kilómetros por hora, y acelerar a 30 kilómetros en menos de un segundo. Es el coche perfecto que podremos usar. Pero trolencio, el turismo es rápido pero no podrá atravesar todo el mapa por sí solo, esto es una puta broma. A ver pendejo, pendejo a ver, en primer lugar, tu madre era una puta broma, y en segundo lugar, por supuesto que el turismo es muy rápido pero debemos modificarlo para que alcance super altas velocidades, así que en este caso, me he tomado la libertad de bajar un trainer, o programa de modificaciones el cual me permite modificar las velocidades de los vehículos a mi jodido antojo, así que es fácil, solo abrimos el programa de mierda, tomamos el handling de la carpeta data de nuestro GTA, y listo, ya lo tenemos, ahora buscamos el turismo, y listo, ahí tenemos las características de ese coche. Lo siguiente que vamos a hacer, será modificar la velocidad punta del coche, además de su aceleración, por ejemplo, vamos a darle una velocidad máxima de 4000 caballotes, como tu hermana la gigante, y vamos a darle 2000 de aceleración, Dios esto quedará hecho una locura. Ahora guardamos los datos, y copiamos el archivo handling que modificamos en la carpeta data de nuestro asqueroso juego craqueado. Ya tenemos modificado nuestro turismo de papá, ahora si, vamos a ver que tal ha quedado. Ya estamos dentro del juego, me he venido al aeropuerto de los santos para realizar la prueba de velocidad del turismo, veamos a ver que tan rápido va ahora. A la vergaaaaaa. Aaaaaa, esto va muy rápido. Joder, joder, casi me despellejo la cola por tal velocidad, pero bueno, ya tenemos más o menos lo que queríamos, ahora, vamos de vuelta a la rampa, veamos a ver hasta donde podemos llegar con este turismo modificado. Ya estamos en la rampa de los chinos, pues bueno, antes de hacer el reto, les quiero pedir que si les está gustando el video, pueden apoyar con su rico like, eso me moja las pelotas. Vale, ahora si caballeros, por lo que todos vivimos, vamos a darle potencia a este cabrón. Ahí vamos. Bueno, sinceramente era justamente eso lo que yo me esperaba que pasaría, jaja, en serio, aún así vamos bien, por supuesto que tenemos que hacer más modificaciones para conseguirlo. Lo siguiente que hice ahora, fue darle muchos más ceros al turismo con la esperanza de mejorarlo un poco más, y bueno, el resultado fue más atractivo en esta ocasión. Probándolo en la rampa, me di cuenta que cada vez más, la distancia alcanzada por nuestro turismo te iba siendo mayor, lo que quería decir que todo iba marchando a la perfección. Necesitamos velocidad, demasiada velocidad, y por tal razón, ahora, me he bajado un Cleomo de velocidad, si, así como lo oyeron, es un Cleomo de super velocidad, el cual combinado con nuestro turismo modificado, podremos alcanzar velocidades muy bestiales. Definitivamente parece que ya tenemos la suficiente potencia para intentarlo, así que mis queridos trolincianos, ha llegado el momento, estoy listo, vamos a cumplir el experimento. Para esta última ocasión, ya tenemos nuestro turismo modificado al máximo, tenemos el Cleomo de super velocidad instalado, ahora solo falta la prueba de fuego final, el gran salto. Bien, me posicionaré muy despacio sobre la rampa que creamos con anterioridad, para ahora, activar el Cleomo de velocidad, y darle la máxima potencia posible. Ahí voy joder, Deme mucha suerte, yo sé que puedo lograrlo. A la verga... Miren, lo estamos consiguiendo, el turismo se está elevando a la mierda, parece un cohete, vean como el mapa lo estamos cruzando de una forma supremamente veloz. A la velocidad de la verguiza, diría que voy a casi unos mil kilómetros por hora, esto es increíble, mierda, mierda, lo vamos a lograr, vamos que se puede, joder, siiii... Y tararín y tararán, tal como lo previsto anteriormente, lo hemos logrado, repito, lo hemos logrado. He conseguido atravesar todo el mapa del GTA San Andreas con un solo super salto, lo cual nos indica, que si, si es posible atravesar todo el mapa con un super salto, y aquí ha quedado demostrado. Por supuesto que solo es posible si usamos mods, pero hay que ser optimistas, ha quedado muy bien realizado el reto de gran salto, realmente, me ha encantado, fue un gusto conseguirlo junto a ustedes. Vamos de vuelta a casa, a ver si pasa algún bondi por acá xd. Y bueno trolencianotes, así hemos acabado otro épico e interesante video por hoy, espero realmente lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto de leerlos cuando me dejan fotos de caracoles en todas mis redes sociales, joder, toda mi bandeja de entrada está llena de caracoles no mame. Si bien, tenía planeado subir un video de experimentos diferentes, pero mostrando el GTA San Andreas 4 Beta 3, pero por razones desconocidas que desconozco, logré instalar el mod satisfactoriamente, pero a la hora de ejecutarlo este jamás abrió, y por tal razón, no pude traerles el video sobre ese mod. Una pena. También, en vista del evidente fracaso que tuve con ese mod, me vi obligado a traerles otro video de si te ríes pierdes, el cual fue un fracaso total, pero en parte lo hice para no dejar abandonado el canal ayer sábado, aunque el video no fue del agrado de muchos, sé que algunos otros lo disfrutaron, y con eso me basta. Pero bueno, no vine aquí a contarles mi aburrida vida, así que cuentenme en las suyas, pueden hacerlo siguiéndome en todas mis redes sociales, las cuales quedan en la descripción de este video del carajo, pero también, pueden compartir este videote con sus amigos y conocidos, además de que los invito a que den a like, dislike, se suscriban, se desubscriban, y por supuesto, denuncien. Yo soy Trollencio 911, y sin nada más que decir, me despido por hoy, nos veremos nuevamente en unos días con más, hasta pronto y feliz inicio de mes de abril para todos. ¿Te gustaría ser saludado al final de mis videos así como a esas personas hace un momento? Es muy fácil, solo debes ir a mi página oficial en Facebook que encontrarás en la descripción de este video, compartir el video más reciente, y luego de eso esperar al transcurso de la semana que yo anuncie un nuevo video, en el cual pediré a mis seguidores que pidan sus saludos especialmente en esa publicación, así revisaré los seguidores que comentaron pidiendo sus saludos y determinaré aleatoriamente los que saldrán saludados en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete!